Cuéntense, ¿verdad? Todo estará bien, todo estará bien. Algo te iba a contar, algo te iba a contar. El Peter, qué ganas de fregar la paciencia, la Angie, oye, eso que la conoce hace 20 años. ¿Ah? Su pinky, o sea, mejor no me hago amigo de Peter porque si no me voy a fregar. A propósito, Hans, uno de los productores, está que me llama, está que me saca información. Cuáles son mis nombres, dónde he nacido, cuántos años, cuántas cirugías he tenido. No sé, le he contestado bien feo, le ofrezco disculpas nuevamente al aire. De verdad, vamos a ver qué está haciendo Peter. En uno de los juegos de Estreguerra, Jota fue puesto en aprietos, contó si es que rompió el hielo con Angie Arizada. Yo le he dicho muchísimas veces, nosotros jamás hemos discutido, nunca hemos tenido una discusión, nunca. O sea, todo está bien. Y cuando le preguntaron cada cuánto se comunicaba por WhatsApp con la guerrera, respondió. En este momento creo que todo el mundo sabe, creo que Thor tiene algún, está delicado. Y ayer le escribí por eso y listo, ayer, entonces ayer. Le pidieron que le dedicara unas palabras en 30 segundos. Bueno, en general te puedo decir de que la vi en una esquina hace poquito y Michelle no me va a dejar mentir. Le pregunté qué tenía, me dijo de que se sentía malita, creo que se había golpeado, no sé. Entonces espero que esté súper bien y nada. Michelle Soifer contó si es que fue testigo del acercamiento de Jota hacia Angie. Como todos los compañeritos, ¿no? ¿Todos te preguntan por Angie? Sí. Oye, ¿qué pasó con Angie? Era la pregunta. ¿Y por qué, Jota? ¿Y por qué no acercarte tú directamente y preguntarte? Porque estábamos en el juego. Es que yo estaba ahí, pues. Angie se retiró lentamente con el paso de la Pantera Rosa. Estoy un poquito mal, me siento mal, nada más. Este, y no, no, si no conversamos porque cada uno está en su equipo y simplemente la distancia, nada más. Ok. Sí. ¡Se va, se va! La distancia, nada más, se aleja lentamente. Es que en realidad la amistad, amistad en sí, nosotros nunca la hemos culminado por decir. O sea, nosotros nos llevamos todos bien acá, si tenemos que hablar, hablamos, ayudarnos, nos ayudamos. Pero sí es cierto de que ahora sí es mucho más difícil porque antes yo estaba del otro lado. Cardoso intervino para revelar las intenciones de Jota. Jota me pidió a mí personal un favor, ¿no? Personal de que trate de llevar a Angie al camerino para que puedan conversar. Pero hasta ahora no logré eso. Entonces a ver si la producción podía facilitar algo así para que puedan por lo menos conversar en persona. Lo que más llamó la atención es que Angie todo el tiempo se mostró sin ánimo de interactuar sobre esta situación. No hay nada más que decir, o sea, todo el mundo sabe de que... De que perdí la comunicación con Jota desde cuarentena, desde comenzar la cuarentena, entonces, como siempre le he dicho, qué chévere que estén en el programa, que estén bien. Obviamente siempre hablo más con la gente de mi equipo que hasta ahí me va hasta el otro lado. No, 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 pero obviamente si nos van a conversar van a querer pensar mil cosas, ¿no? Pero entonces prefiero evitar eso. Mira, mira, como uno sabe leer a la gente hasta que se agarre el pelo nervioso. Hasta que no sabía qué decir para que Bruno se vaya, a que se vaya bien lejos. Te cuento, Jota, que tu amistad no va más, por si acaso, si no te quedó claro la cara de Angie.